Muy bueno chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch Este es un vídeo algo especial, un vídeo diferente, os voy a dejar de fondo un gameplay Os voy a dejar de fondo una partida de héroes misteriosos en la que vamos a morir muchísimo Pero eso no es lo importante, es decir, simplemente quería dejaros una partida de fondo Y ahora vamos a ir a lo interesante Y vosotros me diréis, coño, que raro que tú estés haciendo un vídeo de esto Pues sí, y ahora vais a entender el motivo La temporada acaba en menos de un minuto Beta de cola, por fusión, no es que acaba en menos de un minuto Es que debería de haber acabado hace ya casi exactamente 11 horas ¿Qué ha ocurrido? Ahora os voy a explicar Por este motivo estoy haciendo este vídeo Parece que Blizzard, parece que Overwatch la ha liado un poco Un poco o bastante Creo que han ido, o que han intentado hacer un reseteo de Elo O algo raro en el MMR Y parece que se le ha ido un poco de las manos Ahora vas a entender también por qué se le ha ido un poco de las manos Os voy a juntar otra foto Pero sí, la temporada se va a alargar una semana más Supuestamente, ¿vale? Ya que empezaba el día 1 Que debería de haber empezado hoy Ya debería de estar vigente y yo debería de estar grabando un vídeo Posicionándome en la nueva temporada formal ya Sin ser una beta Pero realmente lo que ha ocurrido es lo que os voy a enseñar ahora mismo Efectivamente, como podéis apreciar en la foto Crono ha podido realizar las de Ranked, ¿vale? Es decir, la temporada, la nueva temporada empezó La nueva temporada comenzó Estuvo vigente ciertas horas Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, Crono Que es, como bien le leéis ahí en inglés Es el ganador de la Contender ¿Vale? Oficialmente le han puesto en su rango más alto 2340 en tanque Lo han metido en oro Es decir, a un ganador de la Contender Lo han metido en oro Cuando ha hecho su main position Hola Overwatch ¿Qué está pasando? ¿Qué habéis hecho? Ahora mismo en este momento Overwatch no se ha pronunciado No ha puesto un Twitch comentando que hay un bug Pero parece que realmente sí es un bug Está posicionando Pues gente de top 500 en oro Está posicionando gente de top 500 en platino Han hecho ahí un poco las cosas raras Y hay muchísima gente que está en top 500 Que se está quejando que está en oro De hecho, el mismo Crono Después de haber hecho la de posicionamiento en oro Y de haber ganado ciertas partidas en oro No ha ido subiendo DSR Por cada partida ganada le han ido dando 2 o 3 puntos de elo Overwatch ha tocado algo Y tampoco se pronuncia No se ha pronunciado al respecto Aquí tenéis la información que os comento No es lógico que tú estando en un rango Ya sea el tuyo o no sea el tuyo Después de ganar una partida O después de ganar varias partidas Le estén dando 2 de SR 2 de elo por victoria Hay algo que se está haciendo mal Hay algo que han tocado Overwatch Y que realmente O algo que han tocado Blizzard Y no sabe qué es lo que ha ocurrido Por lo tanto Han alargado una semana más La beta por fusión de cola O la beta de cola por fusión Así que realmente Vamos a estar un poco atentos durante toda la semana Vamos a estar un poco pendientes De cómo van cambiando los acontecimientos Quizás esto hace cambiar un poco el chip A Overwatch O quizás a Blizzard Y hacen que realmente Pues intenten resetear el elo O realmente no No sabemos qué está ocurriendo Dentro de las instalaciones O dentro de la mente del señor Jeff Kaplan La única cuenta en Twitter Que se ha pronunciado Respecto a este tema Ha sido la de Overwatch España ¿Vale? Y yo creo Yo creo que se han confundido Incluso en poner un El Twitch Ya que Han puesto como si ya estuviera De nuevo Corregido o activo El boot Es decir Lo han puesto a las 10 de la mañana Pone Reunid a vuestro equipo La cola por fusión Ya está disponible en partidas competitivas Próximamente También en partidas rápidas Las fechas de lanzamiento Estaban disponibles para hoy Yo creo que Overwatch España Ha puesto el tweet El tweet que iban a poner Pues avisando De que realmente Ya estaba la competitiva Cuando realmente No están las competitivas Lo que han hecho es Han bloqueado La nueva season ¿Vale? Habrán reiniciado La nueva season Han vuelto a la beta ¿Vale? Y han dejado La beta La beta Actualmente Para que la gente Pueda seguir Compitiendo O subiendo de rango Ya que supuestamente El elo va a ser El mismo Casi en la cola Por fusión nueva Que vayan a entrar Así que bueno Estaremos a las expectativas No voy a hablar Mucho más Sobre este tema Aún así Nada más que decir Sobre este bug Nada más que decir Sobre el epic Fail Que ha tenido Blizzard Y que ha tenido Overwatch En el cambio Del 2-2-2 Que realmente Están bien que trabajen Y no pasa nada Por haber tenido Este problema La comunidad No le castigará mucho No le darán muchos Latigazos O mucho azote Ya que Todo lo que está haciendo Este juego Pues un poco Por el bien De la comunidad Y el 2-2-2 Mejorará un poco La experiencia de juego Si la gente Realmente Se toma las cosas En serio Y los SR Son adecuados Así que nada Gente Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado El vídeo Espero dilucidar un poco Lo que ha ocurrido La madrugada Del 1 Por la noche Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Gracias Ya sabéis Dadle a like Compartid Y suscribiros Para que pueda seguir Subiendo contenido Y lo dicho Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!